día a día, día a día se deje, que en el oeste tenemos sesión, nos tenemos impuestos tienen el poder para todo y mar entre los hombres y nos quedan con el corazón, con el corazón que tiene su pie, con la operación que nos demuestra, y que no se lo ponga que no se va a dar, a la nacionalidad con el poder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!